La frecuencia de su corazón XERA 760 AM, Radio 1 Con 5.000 watts de potencia Tayotan, Bantíaca y Ligón, Pónile, Jatachiquindantiqui Envite sus señales desde periférico sur kilómetro 1 Colonia Las Vidas, Barrio de María Auxiliadora Código postal 29.290 En San Cristóbal de las Casas Chiapas Radio Chiapas Emisora del sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía